Peeeeeeeeem PEN 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 Puede que también nucledickeria con esos fondos de verdad Piriniripipipipipipipipipipipipipia El chica está muteado ¿Prision? ¿Prision? Le dijo prision No se dice nada Tu elijo priso El chico está muteado Di que no lo escuchas otra vez No, yo no lo escucho Yo no me escucho banda, wey No puede ser Lo puede ser Mero, me dices que dices Uy, banda lo que está diciendo Luis Uy, va Yo confío en mi compi y el banda Ya sé que tú eres por la cizaña ahorita Tengo caja dorada ¿Me escuchan o no me escuchan? Yo sí te escucho A ver, tengo munición Yo tengo grisas de munición también Bueno, tú no lo usas ¿Neta? ¿Tú sí lo oyes o me estás jorobando? Sí, sí lo escucho Hay otro Yo tengo uno, el que le robó bandita Obviamente me iba a quedar con el dorado ¿Alguien agarra la munición? Porque sé que no van a agarrar el pinche drone Yo agarro la munición Pero sí está súper raro que no se escuchen No sé qué pedo Y la banda que prende y apague el control Banda que apagues y prendas el control Dice Luis ¿Que apague qué? Que apagues y prendas el control Dice Luis Vámonos Banda, banda, banda ven Lo apague y lo prendí, güey ¿Qué pasó? Ahí voy, 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 ahí voy Vámonos Luisito, ¿por qué no escucho? Perro Que no funcionó, tú Ah, cabrón, se cayó ¿Él tampoco me escucha? ¿Qué hace él, güey? No, güey No, no te escucha ¿Entonces es problema de él, güey? ¿Qué es problema tuyo, dice? ¿Apague y prendas el control? ¿Qué apagues y prendas el control, Luis? El mío, yo ya lo hice, güey ¿En este o qué? ¿En ese carro? Vámonos Me siento adelante Dile que la pague y lo prenda ahorita que va en el carro, güey Que él ya lo hizo, güey Marquenme un lugar, ¿o qué? Cualquiera de los dos Dile a tú si me escuchas, güey, o no Sí, güey, yo sí te escucho Hay gente de acá a la derecha Viene un carro atrás, al otro lado Viene un coche, güey Déjame bajarme, pero ¿Nos bajamos? ¿Me acordamos de bajarme? Ya, ya sé, güey Y un helicóptero también No debe ser, compas No se ponga el copiloto, güey Ah, pero ahorita te hay que manejar Necesitamos acciones evasivas, güey Porque ya te veo muy recto, güey A ver, chita Pero están siguiendo a los dos Y son compas, bien caminando Sí, 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 Tokio Oh, fuck ¿Qué fue? Eso Vamos Estabas jugando una carrerita, perro Es el circuito Güey, no se puede hacer nada, güey Voy en primero, perro Ahí viene el camión El camión, el camión Y se nos unió otro Oh, shit ¿Qué pasó? Remátalo, remátalo Atropiado el que se cayó del helicóptero, güey Ya, ya, ya Y viene la cuatrimoto, güey Está ahí, matenlo No tenés balas, güey Sorry Oh, shit Oh, shit Vas contra el camionado Ahí vas Métete de reversa, güey Eso estuvo cerca Banda, ¿fuiste tú? No, güey Fue Luis, fue Luis Ey, a la entrega de armamentos, ya Vamos a la entrega de armamentos, ya Vamos, si nos podemos subir aquí al Activistation, mejor No, güey Vamos a la zona, güey, mejor Ya por eso Pero de arriba Matamos a los que están aquí Y... ¿Algüentemente aquí? Me ando viendo Los de los de los delitos Eso fue muy... Extraño El wey del camión es el que está aquí al lado, wey Ya, quizá Usa el radar Ay, wey, ay, quien disparó, quien disparó Luis, que te va a pegar en tu madre, wey ¿Por qué, wey? Ey, ¿nos vamos o aquí nos quedamos? Hay que esperar a la racita, ¿no? Vamos a ir allá y vamos a ver, esperamos a la racita, wey Perro, sanga, ¿no? Perro Que eres bien pinche perro, sanga, no, wey No, gente ¿Qué pedo? Perro, pinche disanguoso No, wey, te lo juro, te lo juro, te lo juro Que ojalá le des arna al perro Luisillo, que ojalá te des arna, wey No, porque yo no soy un perro como él Dila, ¿ya viste lo que marqué, wey? ¿Qué marcaste? Ay, papantla de papaya Tenemos que comprar, wey Autorevive Vámonos, la Holger The Holger One Ey, ¿subimos a este edificio? Gente, 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 gente Se cancela Ay, wey Está en la parte hasta arriba, wey Está en la parte hasta arriba, wey La resistencia está aquí en corto, wey A mí no me lo marca Y tratar de subirnos a una opción, wey, porque nos van a dar en la madre Ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi Está ahí ¿Dónde está? Quiero ver cómo van a matar a banda, wey Ahí hay otro, ahí otro Ahí, wey Allá arriba, wey Sí, lo vi, lo vi, lo vi Ya Ahí venían, ahí venían Vamos por acá, ¿no? Uy, acá hay un helicóptero, wey O sea, señale que hay alguien por ahí, wey Ah, wey, no sé Ah, papá, mejor conductor que yo Yo No, placa, placa, placa Sí, Luisillo compró placas, wey Bueno, yo compró Luisito, mira Luisito que suelta su dinero, wey Ahí dejo dos A ver, usa un radar ¿Quieren ir allá al helicóptero? Voy a tirar, voy a tirar ruado, wey A ver si no es difícil Oa, ¿dónde vamos a ir? Aquí tenemos a uno por oeste Sí cayó alguien ahí, wey Yo digo que tomemos altura, wey Y ya disparemos Que te muevas, Luis Wey, parecía que nos quedamos enojados, wey Ya, ya, ya sé, wey Super surrealista esto A ver, no, una ventana, wey A ver, Luis, vente para acá Yo te cubro aquí Segunda planta Aquí ¿Dónde es que no sale? ¿Lo puedes sacar de ahí adentro o no? No Eh, me marcó alguien, no sé por dónde Ey, por 78 78 Se acercan, eh, se acercan ¿Lo ves? Ey, entraron Ahí, ahí, atrás hay unos, wey Ahí hay unos Marca, marca Ah, ya pensé que era nuestra casa, wey Fue eliminado, wey Buenísima, ¿sí lo remataste? ¿Se metió a nuestra casa? Sí, wey, se murió luego, luego A ver, eh, movernos al punto, wey Escucha una puerta, wey Más o menos por ahí Vamos por atrás ¿Vamos ya? Sí El Luisito No escuchas, pero Pero te quiero mucho A ver, ojo Que pueda haber gente aquí Verifica, wey Pues usan los radares, wey Ya, es que no me marca nadie, wey Pero si tienen fantasma Ey, viene el helicóptero Ha abatido uno Ha abatido uno, wey Ha abatido otro ¿Cómo am I? ¿Qué ha abatido otro? Shit, mabufu** ¿Malditos todos? Sí, wey Oh, shit, man Ve todos los que hay Ey, ey, hay un aquí cerca, wey A una casa, a una casa Hay unos aquí en cortito, wey Acabas de entrar a una casa, wey Están aquí enfrente, wey Están en la casa No sé dónde están, pero están aquí enfrente, wey Dile con nosotros, wey En 12? De hecho, creo que vienen para acá, wey ¿Qué peda? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿De abajo? Marca, marca, marca No, por aquí, wey Veo movimiento Ay, wey, ay, están aquí, están aquí Fack, fack, fack Me tumbaron, me tumbaron, me tumbaron A ver, wey Vamos a revivir ¡Ah, aquí está! Llegaste un poquito tarde, wey Llegué tarde, llegué tarde Ha abatido ¿Qué? ¿Reviérame o qué? Y en la tienda Y en la tienda, wey ¡Hijo de tu madre! Aviento UAV Tenemos uno atrás ¿Atrás en dónde, wey? Yo no veo ninguno Velo, velo, velo Si los podemos matar, Luis Aquí están Este... Aguante, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Me quedé atrás, wey Me quedé atrás, wey Buenísima Ah, no, es cierto Sí, ahí Ponte placa, wey Corre y ponte placa Ya, ya, ya Ah, wey Me bajaron, wey Voy, 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 aguanta O bueno, si te puedes revivir No, ya no No, ya me arreguen Aguántale, wey Cáncele Están ahí atrás Entre los árboles, wey Está ahí mira térmica Tienen tres equipos, wey Son cinco Van a ser dos equipos de cuatro Uno de tres y uno de uno Y está atrás de una piedra, wey Vente abajo, vente abajo Casi, casi, wey Muerto Se murió Ahí está Ahora falta un equipo de tres No inventes ¿En serio están los tres? Y no tengo altura, wey Está atrás Oh, 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 oh No, vale de madre Nada tiene altura, wey Malito Pues bueno, segundos, bro Con fallas, eh Con fallas Los dos no se escuchaban Y en segundo, wey No estuvo mal Con fallas